El ejercicio que vamos a realizar ahora es la sentadilla. Si bien es el ejercicio más completo para pierna, es también uno de los ejercicios más complejos que podemos realizar con KAP. Este ejercicio es predominante de rodilla y la musculatura implicada sería en los extensores de rodilla, pero no solo nos vamos a quedar ahí, vamos a realizar todo el ejercicio para ver la importancia que tiene muscularmente. Procedemos a sacar la barra del rack poniéndola sobre el trapezo. Para ello tenemos que realizar un agarre estrecho, debido a que un agarre estrecho aumentaría la compensación del cuerpo, mientras que un agarre más abierto nos provocaría inestabilidad que tendríamos que compensar con los ojimos. Este movimiento hay que analizar desde donde surge, desde el pie. Por lo tanto, al bajar, vemos que en este caso el movimiento suje de los metatarsos. Siendo este incorrecto, dado que, como hemos visto en la sentadilla olímpica, el movimiento debe nacer de los cabones y la espalda debe ir vertical. Pero no pasa nada, todo el mundo comete este error. Esto se debe a una dociplesión de la tobilla, que puede ser eficiente si vemos que al realizar la bajada las rodillas sobrepasan demasiado y eso nos produce dolor. Esto, para una correcta activación de las rodillas, deberíamos elongar la actividad de nuestro tendón rotuliano. Si nos fijamos en las rodillas, vemos que al subir debe ir abierto. ¿Esto qué quiere decir? Si al subir realizamos una posición de vago, es debido a un déficit de la musculatura del glúteo medio. Si miramos la cadera, en una sentadilla profunda, veremos cómo se produce una retroversión de la cadera. Mientras que en una sentadilla media, esta retroversión se evitaría. Esto puede ser debido a un déficit de la flexibilidad de la musculatura extensora. Analizando el tronco, vemos que la posición debe ser totalmente herida, protegiendo de esta manera la zona lumbar, manteniendo un correcto ángulo corporal. Si bajamos, vemos que al bajar, debemos mantener la respiración mediante una técnica de palosalba, para aumentar la presión antradominal, aumentando de esta manera la presión diafragmática. Y al subir, expiramos, manteniendo arriba, y ahí volvemos a expirar. Dejamos la barra del rack de forma correcta, para evitar problemas en la cadera, debido a una inclinación incorrecta con una carga elevada. Vale, vamos a realizar un ejercicio de peso muerto, que es un ejercicio predominante de cadera, en el que la musculatura implicada es la musculatura extensora, desde los pies hasta el cuello. Para su correcta realización, vamos a colocar las puntas de los pies tirando hacia afuera, la anchura de las piernas, una anchura que estemos cómodos, y más o menos a la anchura de los hombros, y un agarre mantén. Para realizar el ejercicio, tenemos que mantener la columna en la postura anatómica, que se recta, y una retracción del escapo. A la hora de realizar el tirón, tiene que ser un tirón explosivo, con una contracción del glúteo. Para la fase estétrica, dejamos la barra de forma correcta, pero si hace falta, la tiraría para evitar lesiones. ¿No lo doy? No, no. El ejercicio que vamos a realizar ahora es un ejercicio de pie, que va a consistir en subidas a la grada de forma individual. Para ello, vamos a utilizar una extensión de la musculatura de la rodilla. Realizamos el ejercicio subiendo de forma explosiva y reteniendo la bajada, centrándonos en no impulsar demasiado mediante una extensión de tobillo, dado que lo que queremos trabajar es la musculatura implicada en la rodilla. Este ejercicio es muy útil también en personas que han sufrido una lesión, pudiendo ayudarles a subir y aguantando la bajada para trabajar en excéntrico la rodilla. Gracias. Gracias. Gracias.